La neta, la neta, lo vi por primera vez, lo cargué y dije, no mames, el equipo es excelente, se siente excelente y se ve brutal. El Nokia 7.1 llega hoy para decir al mundo, atención, soy Nokia y venimos más fuertes que nunca. Y digo esto porque definitivamente es el mejor equipo que Nokia haya liberado, por lo menos en México actualmente. Hablamos de una gama media en especificaciones, pero una apariencia que dice lo contrario. Pantalla de 5.8 pulgadas, Full HD+, batería de 3060 mAh con carga rápida, acabado metálico Snapdragon 636, versiones de 3 y 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno lanzado con 8.1 Oreo, ahorita ya cuenta con Android 9.0, lector de huella, entrada tipo 6 y Bluetooth 5.0. Desde el momento que ves el equipo te enamoras, me atrevo a decir que es un diseño bastante elegante. Los marcos de aluminio por los lados le dan un agarre fuerte y firme al equipo. Por la parte frontal podemos ver un equipo casi todo pantalla, el logo del Nokia en la parte inferior y al igual que unos marcos muy reducidos, cosa que mejoraron la diferencia del 6.1. Se puede ver una mejora en cuanto a los marcos ya un poco más delgados. El botón de bloqueo y volumen se pueden manipular fácilmente con una sola mano. La entrada de jack está ubicada en la parte superior del equipo, mientras que la entrada tipo C, al igual que las bocinas, está en la parte inferior del equipo. Por la parte trasera podemos ver la poderosa cámara justo arriba del lector de huella, que claro, es dual y cuenta con la tecnología 6. Y creo que ambos podemos estar, tú y yo, podemos estar de acuerdo que el diseño del equipo, sin duda alguna, es de los puntos más fuertes. El notch del equipo es un notch bastante reducido, contamos con el logo de Nokia en la parte de abajo y te digo que en sí el equipo se siente y se agarra bastante bien, bastante cómodo. Por más que tenga pues esta parte de cristal en la parte trasera, sientes de alguna manera seguridad al momento de agarrar el equipo. Pasamos a lo que viene siendo una de las cosas más fuertes del equipo, que es la pantalla. La pantalla del Nokia 7.1 es pura gloria, además de tener un brillo sorprendente, es la tecnología la misma que la hace tan especial. La pantalla es nombrada como Pure Display, calidad HDR en tus manos literalmente. El contenido que se reproduzca en la pantalla se va a ver bastante, bastante bien. Una excelente opción para el apartado de multimedia y claro, el ángulo de visión de este equipo pues es increíble. Sin duda alguna, esta es de las mejores prestaciones del Nokia 7.1, la pantalla. Tener una pantalla nítida y una buena sensación de agarre de un equipo es más que suficiente para darle un buen sabor de boca a los usuarios. Porque o sea, si tú cargas el equipo y el equipo es metálico, tiene cristalito por atrás, se ve bonito también, pues vas a decir, puta, pues el equipo se ve muy bien. Y ahora, el equipo tiene una buena pantalla, o sea, tienes esa sensación, esa experiencia completa de un buen equipo. El equipo también cuenta con desbloqueo facial, mismo que funciona muy bien, incluso en condiciones con poca luz. En cuanto a su funcionalidad, este no te desbloqueará el equipo automáticamente, pero una vez reconocido podrás deslizar para hacerlo. El detector de huella funciona también, bastante bien. Y creo que está mejor ubicado que el 6.1, un poco más arriba, lo cual le da más comodidad al usuario. El Nokia 7.1 es un equipo que te da una experiencia increíble. En este momento, el teléfono ya cuenta con Android 9.0, y cuando digo increíble, me refiero a increíblemente fluida, increíblemente pura, porque pues es Android One a final de cuentas. Tener lo último de Android, sin duda alguna, va a ser bastante, bastante bien. Y déjame decirte que el equipo es fluido, o sea, el equipo casi, casi vuela y no es una exageración en cuanto sistema, en cuanto multitarea, en cuanto aplicaciones. Y déjame decirte que ahorita vamos a hablar un poco del rendimiento. El rendimiento del equipo es bastante bueno, dado que cuenta con autonomía completamente diferente. Estamos hablando de Android 9.0, yo creo que es el primer equipo, bueno, es el primer equipo que pruebo con Android 9.0, por lo tanto quedó, bueno, quedé muy satisfecho en cuanto la autonomía de batería, al igual que de rendimiento. El equipo no le teme a juegos pesados, ni a una multitarea pesada, que en vez de aplicaciones abiertas dentro de la multitarea no es problema. Y casi siempre están listas por usar de inmediato. La autonomía que brinda Android One es bastante, bastante buena. Y déjame decirte que es un producto que disfruto bastante al momento de estar jugando PUBG. Y ahorita vamos a irnos un poquito más al gaming, pero creo que es increíble cómo puede estar de una aplicación a otra, un video, una aplicación que no la tienes abierta, la abres desde cero y Android 9 te lo hace, te lo hace fluido. Cuando pasamos a juegos pesados, el equipo, eso sí, tiende a sobrecalentarse un poquito. No sé si sea por parte de la autonomía del equipo o sea por el juego en sí. Si es por el juego en sí, no te puedo culpar. El equipo se llega a sobrecalentar después de un periodo de 35, 40 minutos con pantalla encendida a un brillo fuerte. Y con un juego pesado, en este caso ya es un juego de carreras o en este caso PUBG, si llegas a sentir un poquito de sobrecalentamiento. Sin embargo, creo que es normal, pero sí me espanta un poco porque como es aluminio, se siente un poco más fuerte. La cámara del equipo sí es, sin duda alguna, otro de sus fuertes. Por el precio no podemos negar que estás llevándote una cámara bastante completa en cuanto a imagen y fotografías se pueden apreciar con un buen detalle. Fotografías durante el día tendrán un buen nivel de detalle y se puede ver un buen manejo de colores brillantes dentro de la misma. El contraste y saturación creo que está más inclinado hacia un contraste un poco más alto. Contamos con Auto HDR, al igual que una opción Pro para poder tener un mayor de control de la cámara. Y en cuanto a las selfies creo que es un punto negativo, es de los puntos negativos del equipo. ¿Por qué? Porque estás llevando un equipo que cuenta con buen diseño, buena pantalla, un rendimiento óptimo por el precio y por la gama. Sin embargo, la cámara frontal me defraudó un poquito dado que siento que las selfies están un poco borrositas y falta de nitidez al igual que calidad. ¡Gracias! 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 Puntos fuertes del equipo sin duda alguna la pantalla, la cámara trasera al igual que el diseño del mismo, puntos negativos como te mencioné, no muy buenas selfies, nueva resistencia a agua y la batería muy apenas rosa a las 4 horas de pantalla. Cosa que pues es un poco deprimente, por así decirlo, porque es un equipo con buena autonomía, con buen rendimiento. Sin embargo, creo yo que la pantalla le llega a consumir bastante batería. Y aquí me dices, ¿lo recomiendas sí o no? Si estás buscando un equipo con diseño a un excelente acabado dentro de la familia Android One y una calidad dentro de la pantalla, este será una excelente opción. Y bueno, como equipo Android One, este es hasta el momento mi equipo favorito. Dicho esto, con esto me despido. Gracias.